Si tu muñeca tiene problemas capilares, enredos, grasa o pelo muy seco, quédate a ver el vídeo y verás cómo solucionarlo. Hola, muy buenas amigos del canal. Mirad lo que he encontrado en el rastro de Madrid. He visto esta muñeca que me han dejado por 4 euros y no me he podido resistir. Me gusta porque tiene las rodillas articuladas, también tiene los codos y las manos. Voy a intentar arreglarla, asearla. Bueno, tiene unas manchas aquí también. Yo diría que está medio descabezada. Y lo del pelo, bueno, no tiene nombre. Esto es como unos rastas. Igual, igual pegajoso. Bueno, me decía mi marido, no sé ni cómo te atreves a tocarla. Imaginaos cómo está. ¿Veis? Lo primero que voy a hacer es intentar meterle la cabeza porque diría que está medio fuera. A ver. Primera parte solucionada. Lo siguiente, asearla. No voy a ponerle paso a paso porque ya lo tengo grabado en otro vídeo. Os pondré ahí para que pinchéis si queréis ver cómo aseo yo las muñecas. Y bueno, voy a ver cómo queda, aunque tengo dudas que pueda dejar el pelo en condiciones, simplemente con jabón. Bueno, como veis, ya está la muñeca limpia y el pelo muy enredado, pero lo he lavado bien con un shampoo, el que tengáis en casa. Y luego le he echado mucha crema, suavizante o mascarilla, lo que tengáis. Y sin aclarar, mechón a mechón, despacito, empezando por la punta y yendo hacia la raíz, vais peinando. En concreto, a mí me ha llevado muchísimo tiempo. Os pongo aquí un pequeño fragmento de cómo he ido desenredando, pero no os lo voy a poner todo porque, vamos, huiríais en masa. Porque han sido, vamos, mínimo media horita me ha llevado. Bueno, aquí ya veis que está el pelo totalmente desenredado. He tenido que utilizar muchísima crema, pero por fin conseguido. Voy a aclararlo bien y ahora os muestro una vez seco cómo queda. Aquí ya veis la muñeca con el pelo limpio, seco, pero si os fijáis tiene un efecto de raíces grasas. Esto se debe a que hay veces que estas muñecas las pintan el cuero cabelludo como con una pintura del mismo color que el pelo. Y es como si migrara. Y por mucho que lavéis el pelo con jabón, esto no se va. Entonces, estad atentos que os voy a explicar cómo solucionarlo. Bueno, pues se trata de utilizar polvos de talco. El talco es un mineral muy absorbente que al echarlo sobre el pelo va a ir absorbiendo ese exceso de pintura o de pegamento que es lo que le da ese aspecto grasiento al cabello de la muñeca. Sin miedo, echáis cantidad y frotáis. Vais frotando y todo lo que veáis que os admite, toda la cantidad que veáis que os coge de talco, pues la vais poniendo. Posteriormente esperáis unas horas o yo lo dejé toda la noche y aclaráis. Aclaráis con abundante agua y jabón. Si veis que una vez hecha esta operación todavía está el pelo grasiento, lo podéis repetir tantas veces como veáis conveniente. Bueno, amigos, después de haber tenido el talco durante unas cuantas horas, veis el problema se ha solucionado. Lo que pasa es que el talco reseca tanto. El efecto que tenía como graso ya, pelo pegoteado, ha desaparecido por completo. Pero, ¿qué hace el talco? Que reseca. Aparte de que la muñeca ya tenía el pelo bastante estropeado, pues con el talco ha quedado todavía más reseco. Entonces, si no tenéis este problema con vuestra muñeca, pues peinar y ya está. Pero, como está así tan frito, yo le llamo frito a este tipo de pelo, voy a volver a echarle crema. O probablemente también con un spray de estos sin aclarado. Tenía por casa este acondicionador bifásico, que es sin aclarado, y lo voy a utilizar. A ver si con esto es suficiente. Pero bueno, no se trata de que compréis productos ni que gastéis dinero. Os valdría cualquier suavizante. Hay gente que utiliza el suavizante para la ropa, o su mascarilla para el pelo, o el suavizante para el pelo, lo que tengáis por casa. Voy a probar con este sin aclarado. Bueno, le he dado el suavizante, está el pelo peinado y ligeramente humedecido. Ahora, el truco para que quede el pelo bien, vamos a intentar que no quede ese efecto tan esponjoso, tan encrespado, es a través del calor. Yo lo voy a hacer con este peine, o cepillo. Voy a utilizar este cepillo. Voy a bajarle un poco la temperatura. Voy a ir con la mínima, con 160. Quienes no tengáis este tipo de cepillo y tengáis una plancha, también vale. Lo más importante es controlar la temperatura. Pues vamos cogiendo mechones poco a poco y vamos pasándolo. Tengo aquí un peine de este tipo para separar mechones y una pinza para facilitarnos un poquito el trabajo. Levantamos bien el pelo hacia arriba y vamos a ir dejando mechoncitos. Recogemos aquí con una pinza. Peinamos el mechón. Os recomiendo eso, que empecéis por abajo, para que vayáis viendo cómo queda. No vaya a ser que empecéis por la frente y se os queme el pelo. Bueno, os enseño ya el resultado una vez planchado todo el pelo. ¿Veis? Aunque la punta sigue un poquito estropeada, pero vamos, el efecto no tiene nada que ver. Sobre todo en la raíz he sacado un montón de brillo. Y no está suave, suave del todo, sobre todo en la zona de las puntas, pero vamos, me parece que la muñeca ha quedado preciosa. Ahora os dejo un resumen en imágenes de cómo ha sido la evolución. Pues esto ha sido todo amigos, espero que os haya gustado y sobre todo os sea muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Chau! 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 Chau!